La Plaza del Pitiyal se convirtió en el punto de la acción y la destreza boxística este fin de semana, donde el Consejo Municipal del Deporte dio vida a una emocionante exhibición del programa Box Social, atrayendo a la comunidad a un evento lleno de adrenalina y pasión por el boxeo. Diez gimnasios de la ciudad, auténticos semilleros de talento, desfilaron con sus boxeadores, ansiosos por dejar una huella en el cuadrilátero. En total, 15 peleas de tres asaltos con tres minutos cada una ofrecieron un espectáculo vibrante que mantuvo a la audiencia al filo de sus asientos. Desde los primeros golpes, los boxeadores mostraron no solo técnica, sino también corazón y mucha determinación. La energía en la Plaza del Pitiyal era muy palpable. Aplausos y gritos del público acompañaban cada intercambio de golpes. Los rostros de los boxeadores reflejaban concentración, valentía y la búsqueda constante de la victoria. Los entrenadores, verdaderos estrategas en las esquinas, alentaban a sus pupilos, brindando consejos precisos entre rounds. El cuadrilátero se convirtió en un escenario donde la agilidad, el poder y la resistencia se combinaron en una danza intensa. Las rivalidades amistosas se forjaron y sellaron con abrazos al final de cada pelea. Más allá de la competencia, el evento resaltó la camaradería y el respeto entre los boxeadores, quienes compartían la misma pasión por el deporte. La exhibición del programa Box Social no solo fue un evento deportivo, sino un testimonio de la vitalidad y el talento que florece en la comunidad. Se espera que dentro de dos semanas se realice una segunda noche de combates, ahora en la unidad deportiva La Lija. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.